¡Enrique! 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 Puntual y con porra, a las 10 de la mañana, Enrique de la Madrid fue el primero en registrarse de la jornada de este 5 de julio. Entregó sus documentos y se manifestó por dejar atrás la polarización. Tenemos que estar unidos, para eso tenemos que trabajar juntos. La polarización no le sirve a la gente, la polarización no le sirve al pueblo, la polarización no lleva comida a tu casa, lo único, la única manera de salir adelante es salir adelante juntos. Unos minutos después, el comité organizador recibió a Israel Rivas Bastidas, activista y vocero de padres de niños con cáncer. Claro que me mueven mis asuntos personales, me mueve el haber tenido una hija con cáncer, el haber visto el drama de muchas personas que no tienen medicamentos. Contó que no tiene recursos para realizar proselitismo. No tengo financiamiento, vamos a comenzar a ver quién me quiere financiar. Y si no tengo dinero para viajar en el país, no lo haré, porque no lo tengo. Mientras Israel negociaba la entrega a más tardar este jueves de su acta de nacimiento, De La Madrid acudió a su partido, donde aseguró que buscará conciliar con quienes han abandonado al PRI. Muchos de ellos son mis amigos, son gente con las que he trabajado y yo los voy a buscar también para que sumamos al proyecto del país. En tanto, Israel Rivas, el primer aspirante de la sociedad civil en apuntarse al proceso, acudió al PRD. Es mi obligación decir, yo no estoy de acuerdo con ni los de acá ni los de allá. Me voy a postular yo porque yo creo que este es, yo creo, verdad, porque es mi percepción que yo tengo mejores ideas que otros. Desde el norte de la Ciudad de México, Enrique de La Madrid fue al sur, a la sede nacional del PAN, donde dijo confiar en el proceso de selección. No, no hay dados cargados y yo estoy trabajando todos los días para reunir y superar esas 150 mil firmas y después estar en los debates. Tras la visita del exsecretario de Turismo, Israel Rivas llegó a la sede panista de Coyoacán. Es un llamado a la acción colectiva. Y perdón, Marcos, y perdón, Ceci, que lo diga, claro y fuerte. A tomar, los ciudadanos tenemos que tomar los partidos políticos. Enrique de La Madrid concluyó su odisea en la sede del Sol Azteca. Israel Rivas terminará mañana jueves la notificación a los tres partidos aliancistas en la sede del PRI. Con uno, Agustín Velasco.